La semana pasada el IBEX 35 confirmó con holgura y en velas semanales por encima de la resistencia de los 10.064 puntos. Llegados a este punto, lo cierto es que no se observan ya resistencias importantes hasta las inmediaciones de los 11.000-11.100 puntos, y en este caso no se trata de una resistencia psicológica, pues en realidad el precio se giró a la baja en dos ocasiones desde dicho nivel allá por octubre de 2010 y también en febrero de 2011. Por el lado de los soportes, el primero de ellos lo tenemos en los máximos previos, esto es entre los 10.000 y los 10.060 puntos. Evidentemente el hecho de que no presente resistencias hasta los 11.000 puntos no quiere decir ni mucho menos que se tenga que dirigir hasta ahí de forma directa.